¿Qué es lo que nos queda para que haya justicia realmente? Yo creo que son por lo menos dos cosas. La primera es la captura y el enjuiciamiento y condena de los autores intelectuales del asesinato de mi mami. Y la segunda, que es muy importante, es la cancelación de la concesión del río Hualcarque. Porque hoy en día, después del asesinato de mi mami, después de más de seis muertes por causa de esta represa, aún la empresa de esa tiene la concesión del río. O sea, tiene el poder de hacer lo que quiera con ese río. Y eso es realmente indignante que siga sucediendo. O sea, hay una impunidad descarada en este caso y así la persecución abierta contra un montón de defensores en Honduras. Pero para iniciar con el proceso de justicia, yo creo que son esos dos puntos. ¿Puede poner en un contexto más amplio el asesinato de su madre? En términos de cuál era su lucha en Honduras y lo que están tratando de lograr ustedes como miembros del grupo ambiental COPIN, en la esperanza donde ella vivía y ustedes aún viven, ¿qué debe entender la gente sobre esa lucha? Bueno, yo creo que una de las cosas para entender a Honduras es que vivimos un golpe de Estado y una dictadura altamente represiva y militarizada. Bajo este contexto, el COPIN ha venido luchando desde el 92. Fue mi mami coordinadora de esta organización y lo que buscaba era proteger los bienes naturales que el pueblo indígena Lenka ha protegido durante más de 500 años. Era también proteger la vida de las personas que están ahí. Nosotros, el COPIN trabaja con mujeres, con niños, con la cultura, desde una visión plural que propone otras formas de vida que no tienen que ver con la destrucción de este planeta. Y yo creo que fortalecer las cosas buenas del pueblo Lenka y poder articular con otros pueblos, enfrentarse a la justicia, es un poco lo que hacía mi mami y lo que viene haciendo mucha gente allá. El COPIN está en la parte suroccidente de Honduras y son muchas comunidades las que están formando parte, aliándose y construyendo otra visión del mundo. Y por eso, por su propuesta, que tenía que ver con la refundación de Honduras, que tenía que ver con pensarse libres, con el derecho a ser felices, es que se asesina mi mami y se intenta también acabar con la organización. ¿Qué es eso? Es plural. Somos muchos y muchas que siguen poniendo el cuerpo y que el asesinato de mi mami lo que marcó fue la necesidad de construir realmente otra sociedad.